Eyo, eyo. Estamos ready. Gracias, Seymour. OK. Quiero batoto con la mano arriba. Quiero batoto con la mano arriba. Quiero batoto con la mano arriba. Yes, yo. Yes, yo. OK, OK, OK. Y se lo damos en triqui, tri. Duque, duque, yo. Let's go. Normal, hermano, si tienes causas, hay karma. Pero qué pasa si está GCR y arma. Tú dime, ¿a quién chucha salvas? Tienes el alma y te incrustas el alma. Yes. Te hablas tú de corazón. Seguro de populista va a decir, me sacrifico yo. Yeah. A la firme, cédale tu puesto. Choque donde estás, comprueba que eres honesto. Yeah. Porque te cedes tu cuco. No eres mentiroso, pero sí en grupo. Encima se cree un especialista que es el único que ganó su puesto. Puta que egocentrista. Yeah. No deberes resista. Sí. Mete floro como congresista. Ganó este puesto porque ganó un evento de freestyle. Pero nosotros luchamos para que ese puesto exista. Me refiero a los cuatro. Sí, sí. Me refiero a los cuatro. No sabés y no lo siento. Hago lo que quiero hacer y creo otros universos. Que estén todos cuando salgo yo a hacer mis versos. De otra manera es un monumento al esfuerzo. Dijo que se gana con el tiempo. Si él no mintió entonces yo no miento. Por eso el conocimiento se vuelve acá y yo lo esquivo mientras cono y creo si miento. Ese beat me encanta porque yo le pego el son y se conecta con lo mío. Parecemos que nos criamos en el mismo baldío. Parece que fue su campera la que un día me sacaba el frío. No sé por qué. Esa conexión que vino acá de R.A.P. ¿Cómo va? Se lo damos en 3, 2, 1. Mientras sobre el ritmo que a la tierra. Me quiero ir a coger el trap pero no se a la mira. Yo quería venir para una batalla competitiva. Pero es que mi colega se ha echado un freestyle de relax. Y vacila de que fuma agüida. Pero lo hace porque algo dentro de su mente le castiga. Mejor no le jodo y dejo que le joda la vida. Porque no hay mayor verdugo que una conciencia intranquila. Está bien, cabrón. Yo estaba rayado por la competición. Esto es comida a domicilio. Parece Uber Eats. ¿Cómo eres socio del Tesla y nunca le caes al beat? ¿Qué? No tienes idea. Las redes sociales ya jodieron tu desea. Va al baño y lo tuitea. Cualquier cosa y lo tuitea. Ya son más los tweets que haces que los versos que rapeas. Por consiguiente. ¿Cómo que qué? Si le di muerte. Se siente Dios y ya no lo quiere la gente. Y un Dios deja de existir cuando se queda sin creyentes. ¡Tiempo! ¡Se acabó! ¡Se acabó! Relacioné toda la hilación que yo tuve en colectivos. Bajé junto a la batalla con todos mis amigos. Decían que te dejará ganar que tú podías conmigo. Ya antes de descender tengo que dejar tu nombre al olvido. Dale, dale. Yo no me olvido. Si quiero un triunfo lo consigo. Sigue. Esto no es una batalla, es un partido. Sí, sí. Y yo debo de ser un niño engreído. Dale. Porque si yo me voy mis juguetes se vienen conmigo. Estoy a punto de dejar tu nombre en el olvido. Dale. Tengo que hacer una mierda brutal y viral porque si no me olvido. Sí, sí. Estoy desquiciado. Te lo juro, me han infravalorado. Y esta vez brillo tanto que hasta me siento frustrado. Pero no puedo brillar cuando me miran cegados. Cegados de envidia. Última. Esos textos son las sagradas familias. Y por los tontos que te apoyan solo por ser chica, están retroalimentando el machismo que ellos critican. Tiempo. Tensión máxima del round. Vense, cámbiame la base que queda otro minuto y lo quiero disfrutar. Tenés 30, acepta tu edad. Deja de dedicarte a streamear. Entiendo que todo lo bueno sea donde está dinero, pero si el dinero va, el orgullo queda primero. ¿Y vos qué sos? ¿Qué haces? ¿Sos un MC que se piensa que es muy bueno por ponerle en el stream? Guachín, que me digas eso es triste. Si a nosotros nos habla cada vez que nuestra presencia les sirve. ¿Cuándo los invito a ranchar si detrás no está el contexto de que vayan a streamear? Es así, porque así son tus caritas. No querés visitas si es que no te dan visitas. ¿Te la hago más corta? Tu importancia en esta liga no mejor. Llevan tres meses rapeando, ya se juran que hay CEO. Aquí no vibro, vengo a cantarte con flow. Hip Hop, tengo la esencia del Bronx. Ay, no sé pa' qué te pusiste el menor. Si te hubieses impuesto un nombre con J sería ahí el mejor. Pero aquí no. ¿Cómo? 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 No hay punto de comparación. ¡Mira lo cabrón! Yo probably al barón con Wisco Alarcón, pero la temporada anterior... ¡Oh, no! El Panorama es una constelación. Pero la de la osa, por ti os tira del carro un menor. ¡Bien! ¡Oh, qué maravilla! ¡Qué dominio! ¡Qué fluidez! ¡Qué abuso, papá! Te das cuenta cómo lo rompo. No importa si no ataco. No importa si no respondo. No importa si es que no salí del barrio del fondo. No importa. La cosa es que salir, que no me escondo. ¡Sí, sí, sí! Igual yo fui a competir hasta el fondo. A Comas, Huacho, hasta San Juan, hasta Tocongo. Soy el mejor rapero sin ser del barrio hondo. No es al revés, si hasta ya tu es palabra diptongo. ¡Bombo por bombo! ¡Bombo por bongo! ¡Hasta este minuto se me queda corto! Tú sabes que merezco el campeonato pronto. Por los momentos buenos y por cuando toque fondo. Como en las Inter, o en algún evento. En los que yo no pude dar mi 100%. Pero el rap para mí es un sentimiento. Al que lo vea como deporte, lo deporto de su asiento. ¡Bien! ¡Concha es malo! ¡Dale! Se lo damos. En 3, 2, 1. Tiempo. Yo no soy supersticioso ni aunque yo quisiera. Sabe que este rapero no es rapero, es una ramera. Yo salgo y tiro piedrazo a los vidrios de afuera. Pateo gato negro y paso bajo escaleras. Pasa acá abajo de la escalera. Pero es una cosa grande y esto es un problema. Yo soy el pintor, hermano. Estaba con un balde gigante. Cayó el momento equivocado. Yo lo mato, sí. Yo lo mato. Bueno, sos un gato negro. Sos un negro que sale con un gato. Yo te canto la puta. Sirvo pota en un plato. Que no se ponga boxstar, porque al boxstar lo mato. Y salgo con un gato, la puta que te parió. Mi guacha no es un gato. Que te quede claro, bro, todo contrario. Es una león al lado de un león. Porque sale a buscar la comida tanto como yo. ¡Oh! Obvio, tanto como yo. Sí, sí, sí. Tanto como yo.